Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Y que yo estaba contigo perreando, y de ella me olvidé Dios mío, perdóname, no sé por qué yo le fallé Yo le estaba en la disco perreando, y con ella me enredé Yo le estaba en la disco perreando 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 De la forma en que me miraba, podía notar que ella tenía lo que en la disco buscaba Quería que me bailara, con su cara y mala Se está prendida en fuego, que no se enamore, ya está pa'l juego Anda sola, nunca le baja su ego Me provoque facilito, me la pego, ya está prendida en fuego, ya está Dale, dale, no pares, girl Sabes cómo hacerme caer Mami yo te quiero comer, yo tengo un problema de alcohol, yo no sé por qué soy así Con mí que el doctor estaba viviendo el día que yo nací Baby, pon la mano en el suelo, juégate con el pelo Tu cuerpo puro, mi co元oamer Eyeueta meló pares de la mamá Mi mujer me estaba llamando, pero yo no contesté Es que yo estaba contigo perreando... ...y de ella me olvidé El mío, perdóname no sé por qué yo le fallé Yo le estaba en la disco perreando, y con ella me enreda Yo le estaba en la disco perreando Yo esta veladico perreando Yo esta veladico perreando Yo esta veladico perreando Amé a ti Amé a ti desde mi habitación Hasta tu corazón, yeah Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco tan bien, sé que fue pa' darme celos No te diré quién pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que él te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará que yo llegue primero Sé que te iba a ir bien pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea como te va, pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram lo que posteas Pa' que yo vea como te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con nada Mientan a todos tus seguidores Dile que los tiempos ahora son mejores No quiero que cuando te llames me ignores Si después de mí ya no habrá más amores Tú y yo fuimos uno Lo hicimos el ayuno antes del desayuno Fumábamos la hoja y te pasaba el humo Y ahora en esta guerra no gana ninguno Si me preguntas, nadie tiene culpa A veces los problemas a vos no se les juntan Déjame hablar, por favor no me interrumpas Si te hice algo malo, entonces discúlpame La gente te lo va a creer Actúas bien en ese papel, baby Pero no eres feliz con él Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na', aparentemente na' Hawaii de vacaciones, mis felicitaciones Muy lindo en Instagram, lo que posteas Pa' que yo vea cómo te va Pa' que yo vea Deja de mentirte La foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco tan bien Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Sola, solita en tu habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiere remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantar Calma, que yo voy en camino, amor Calma, que yo quiero contigo, amor Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Pa' tu casa, baby Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Bien, bien Voy pa' contarle mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamada Me manda foto, foto y como estando todo, todito Cuando llegues, desbaratamos la cama Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Baby, hoy nos vamos a dormir Que no traes pijama porque no me dio la gana Baby, hoy nos vamos a dormir Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Pa' tu casa, bebé Nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa, nos quedamos en la cama sin pijama, sin pijama, si no hay teatro deja el drama, enciéndeme la llama, como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama, hoy hay toque de queda, seré tuyo hasta la mañana. Ya pasamos romantic, sin piloto automático, botamos el manual, estamos viajando en cannabis, siempre he sido una dama, y también una perra en la cama. Así que dale pom 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 pom, por la escanalisa son 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 son, choca todo eso con mi pom 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 pom, perdemos el control pa' ganar los dos. Así que dale pom 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 pom, por la escanalisa son 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 son, choca todo eso con mi pom 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 pom, perdemos el control pa' ganar los dos. No recuerdo lo que hice De eso que me dicen No pasó No pasó Y que te monté los cuernos De eso no me acuerdo No pasó No pasó Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con oro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una dosis de belleza Con dinamita Atractiva como la reina Rodita toda la noche Perdié con la mano Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé esperándote Yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que a las cuatro Voy a pasarla bien un rato Puede que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Y que te manté los cuelos Eso no me acuerdo No pasó No pasó Lo he dicho Yo vuelvo a cometer error Así menos con alguien Así como tú Que me tratas feo Y no me pongo triste si no te veo Tú mismo te lo buscaste Y en mi corazón no te regalas el bombeateo Y tengo un novio nuevo que me hace Pam 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 No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace Pam 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 Tengo otro que me lleva a la disco Ya cadena mucha vaina Pero eso pa' un carajo te sirvió Ya te pelamos la banana Usted tuvo una reina enfrente pero no la vio Aquí está heavy la demanda Eso lo sabes tú o lo sé yo Pero jugaste con la carta que no era Y ahora tu jueguito ni lo viste se jodió Pam 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 Cerramos la reja Mami dirá en reino pendeja Ahora tengo las pestañas mira la ceja Dile a tu amigo que te aconseja Que no me escriba yo ya tengo pareja Esta viendo a todos estos de aquí Esta haciendo fina todito pa' mi Quiere negarlo, lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti Ya mi culo hace Pam, 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 pam No me busques que aquí no queda na, na de na No me haces Pam, 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 pam Tengo otro que me lleva a la disco a perrear DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, oh Que esa música me encanta DJ súbelo, oh, oh, súbelo, oh, 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 ¿por qué? Ya, ya tú sabes que de hasta fuera te boté la llave Ahora tengo otro y más rico me cabe Ya tú sabes, amargo es más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero más, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Y ahora me voy pa' esta abajo y llevo cuando quiero yo, yeah Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Eres un atraso y ahora tengo un novio nuevo Tengo otro que me lleva a la disco a perrear DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, porque DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta DJ súbelo, súbelo, que esa música me encanta Mirándome, preguntando en mi celo, buscándome Que ya no da más, otros cachos en la cara sacándome Todos los mensajes que has leído, con babies que yo he conocido A ninguna puedo tocar sin pensar que estoy Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas, quédate conmigo Perdí la cuenta conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y yo sé que la cagué, no fue una, fueron tres Y todo lo que te contaron, te contaron al revés Lo que hicimos esa noche, nunca me lo imaginé Pero es que estaba muy dura, no fue que me enamoré Ninguna como tú me drogas Sálvame de esta, quítame esta soga Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Te pido porfa no te vayas bebé Que me muero de sed y es a ti que yo quiero virar al revés Se bien que la cagué y las noches son un fantasma Ahora me visita el karma No quiero que pienses que me la paso aun con esta loca Y yo esa vida la dejé Pensando en ti me pasé de copas Ya me suena el ringtone y no doy contigo Vino tinto y llega a tu recinto Aún recuerdo cuando echábamos el quinto Tu te alejos Te pido porfa no te vayas Quédate conmigo Perdí la cuenta de los días que no te he comido Me tienes como un loco buscándote, no te consigo A ninguna quiero tocar por estar contigo Y cuando te vi Supe que no eras para mi Seguro tenias a alguien que no lo ibas a dejar ir Pero cuando te vi Te juro que me decidí Acercarme y decirte que Cuando te besé Sentí que toca el cielo Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo, de nuevo Y de nuevo Ya, 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 ya Todo comenzó caminando en la playa Me apriétate la mano, ya, 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 ya Seguro que tanto hablé Y no pensé que fuera a suceder Todo terminó en un beso Y besarte fue un placer Solo quería conocerte Y me gustaste, no sé Porque todo el tiempo yo quiero besarte Quizás, tal vez Nací para amarte Nací para amarte Quiero volver a besarte Porque cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toca el cielo Oh, no, oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo, de nuevo Y de nuevo Y cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toca el cielo Oh, oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo, de nuevo Y de nuevo Ya, 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 ya Forever alone, pero David Bow Y el mundo cambió, ya no pienso en nada Siento una emoción y bailar con vos El único que ahora me importa Ven conmigo Deja el miedo Un ratito Para bailar Ay, Dios mío Qué talento Eso pasó Me mata Un ratito más Te lo pido por favor No te vayas Que se pague mi ilusión Oh Eres la única Que puede calmar Mi corazón Yeah Woo Sabes bien que yo estoy Solo pendiente a ti Y que no puedo olvidar Cuando te besé Yeah, yeah Sentí que toca el cielo Oh, oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo De nuevo Y de nuevo Oh Cuando te besé Yeah, yeah Y de nuevo Ya, yeah, 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 yeah Oh, oh Y no me equivoqué No, 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 no Porque lo haría de nuevo De nuevo Y de nuevo Oh Ya, yeah, 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 yeah Oh, oh On the drum On the drums On the drums Yeah Oh En la noche sé que tú me mientes Ya no te hagas, dímelo de frente En el fondo espero te arrepientas Para que sientas lo que se siente Aunque sé que es demasiado tarde Y aunque tú y yo seamos diferentes No es igual cuando te digo bye Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Siempre yo, quien si no A mi casa es por tu amor Capaz de saltar si me lo pides ¿Qué pasó? ¿Qué falló? Lo di todo y no bastó ¿Para qué tanto dar si no recibes? Oh no Sigo en una nube Vivo en el espacio No pasan las horas Todo va despacio Estoy mirando al techo Yo lo imaginando Yo sé que no volverá de aquí Sigo flotando Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Dices que la vida es corta Dices que este amor te importa Ya no me curan tus besos Porque tus labios me cortan Tú me cortaste las alas Y a las personas que cortas Es mejor si no las llamas Las llamas no se soportan Tus verdades fueron siempre lies Tus saludos son siempre paz Y aunque siempre te hiciste nice Me jodiste toda la life Me jodiste toda la life Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Toco el cielo, paso con hielo Me desvelo, pensándote Creo que vuelo, es un solo sueño Estoy en el suelo llorándote Esto me está superando Y de a poco me va consumiendo Dentro mío lo se está apagando Mientras tú provocas un incendio Ven, ven, calma mi dolor Sana mi mente Ven, ven, pa' darme calor Está tan ausente Ten, ten, to mi corazón Pa' que te encuentres Solo dame Porque por más que ande high Lloro por la night Nadie se acerca y mira bien de cerca mis eyes Perdonando lies, sintiéndome die Aunque esta mierda me haga tocar el sky Sky, 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 sky Cuando el sol toque tu ventana Y llegue otro día a tu vida Cuando despiertes y no me encuentres en tu cama Abrazándote, amándote ¿Cómo vas a mirar las horas en el reloj? ¿Cómo vas a hablar cuando te falte mi voz? ¿Cómo vas a encontrarte a alguien que te haga el amor como yo? ¿Y quién te va a llevar los platos a la mesa? No me podrás sacar de tu cabeza Nadie te va a sanar tu corazón de tristeza Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Cuando no puedas amarme Cuando no puedas quererme Vas a llamarme y no estaré para atenderte Y siento que me va a matar la soledad Sin mí la vida se te va Por siempre tú me extrañarás Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Por eso quiéreme, quiéreme como te quiero yo Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pa' que te dure mi amor Pasa el tiempo Y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona La familia nunca abandona Pasa el tiempo Y yo sigo aquí Un hermano no se traiciona La familia nunca abandona Y yo no he cambiado Por más dinero Por más mujeres Aquí la envidia no vive Con nosotros se muere Y yo no he cambiado Por más dinero Por más mujeres Aquí la envidia no vive Con nosotros se muere Yeah El tiempo pasa y pasa Y no se detiene Ya me estoy poniendo viejo Y ayer era un nene Ey Los problemas van y vienen Ey Pero esto es lo que me entretiene Y yo Con mi Dios Siempre estoy agradecido Por todo lo que he logrado Y he vivido Por todo lo que he llorado Por todo lo que he reído Por los hermanos que están Y todo lo que se han ido Ey Que desde el cielo me vigilan Momento que el alma te mutilan Aquí estamos activos Vos nunca lo olvides Y espero que si puedas nos cuides ¿Por qué? Yo espero que si puedas nos cuides ¿Por qué? Yo espero que si puedas nos cuides ¿Por qué? ¿Qué pasa si te digo Que yo no te he olvidado Que no aprendí a vivir sin ti ¿Qué pasa si esta noche jugamos al pasado para curar la cicatriz? ¿Qué no daría por besar tu cuello? ¿Qué no daría por oler tu pelo? Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos ¿Por qué? Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engaña? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que sí ¿A quién engaña? Tú no eres feliz sin mí Si me dices que Tu boca se acuerda de mí Si la toco Mi mente no olvida Y mi cuerpo tampoco Tú me enseñaste a amarte Pero nunca a olvidarte Dime qué voy a hacer Para que tú te quedes aquí Si no eres tú No hay nadie Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí ¿A quién engaña? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién engañas? ¿A quién engaña? Tú no eres feliz sin mí ¿A quién? ¿A quién engaña? Si me dices que sí Te compro Richard Milly Te regalo una casa Ya me ha elegido Pa' vivir no la movie Plum, Nicky, Mick, Milly Como la serie del patrón Suma el topo y el chili Inseparables cómplices Apasionados en placer Si te lograra convencer Pa' que volvieras otra vez Y dime que no Y dime que no Y lánzame un sí camuflajeado Clávame una duda Y me quedaré a tu lado Que no daría por oler tu pelo Mientras te me duermes en el pecho Daría todo por volver el tiempo Y es así Si yo no tengo tus besos Yo me puedo morir Si tú te alejas de mí Ya no quiero vivir Si desde lejos se nota Que ya no eres feliz Yo dejo todo por ti Si me dices que sí Dices Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te decía Pom, 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 pom Pom, 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 pom Piensas Que yo me quedé tranquilo Y los tengo haciendo fila Mientras que tú inventas dar Pom, pom, pom Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura Ya no entra tu llave Esa calentura Que otro te lo baje Que tú en este vuelo No tienes pasaje Que esa noche es fiesta Pero tú no tienes traje No, no te preocupes Tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios No sé qué pasó No sé si se acabó el amor Hoy puedo decir que nunca lo sintió Lo que me costó entender Eso solo lo sabe Dios Le entregué más o más a mí Cada palabra falsa le creí Porque mi única intención Era que fuera feliz mucho más que yo Y que esto fuera único en el mundo Porque tenerlo cerca era mi mundo Pero no le importó dañar mi corazón Y hoy me cuesta mirarlo Lealtad había de sobra Él sabía que yo era su sombra Pero tal vez entendí que su amor no es su amor Y hoy no quiero mirarlo No sé qué pasó Hoy no quiero mirarlo Miento Sinténtico cantinando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llama pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Baby yo no puedo negarlo Esto que siento por ti no es ilegal Criminal, cric criminal Tú estilo, tu flow, baby Muy criminal, criminal, cric criminal Criminal, cric criminal Tu estilo, tu flow, mami Muy criminal, criminal, cric criminal Econom de crema Habibas Habibas Llegal Lealtre Adibado Habibas Tu Habibas Hagab斌 Habibas 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 CRIMINAL 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 حبيبي خدها و مني ليك مش تريك او مش تريك فو ما تتصور كمان والواحد ولا يكشريك لو انا هوصفك اوصفيه عاد فوله بيضو فيه قلبي بيدلدق حنان ملكي بقى و انا قدره بيه اه... لعيت التططبة اقوي لو منتش بعيد تحكتك فيها كهربا ببقى زي وحيد كدير اه... لعيت التططبة اقوي لو منتش بعيد Dajkitek fiha koghriba Bebqa zai wa haid kideeer Krimineal, krii krimineal Twisty lot of low baby mui krimineal Krimineal, krii krimineal Krimineal, krii krimineal Twisty lot of low mamie mui krimineal Krimineal, krii krimineala Solo espero que no te arrepientas Para mi tu eres tremendo infeliz Tu tiempo paso y no te diste cuenta Ahora te toca verme feliz sin ti Como quisiera que vente fuera Para que vieras como cura mi corazón Tu sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba Yeah, pasó el tiempo y parece que todo falle Acariciaba tu piel con criterio Con criterio Yeah, aunque no fui yo el que te hizo mujer Fui mas que te pudo cenerezo en serio Yeah Solo espero que no te arrepientas Para mi tu eres tremendo infeliz Yes Tu tiempo paso y no te diste cuenta Wow Ahora te toca verme feliz sin ti Ok Como quisiera que vente fuera Yes Para que vieras como cura mi corazón Ajajaja Tu sabes que como yo nadie te amaba Amaneciendo contigo me curaba Yeah, pasó el tiempo y parece que todo falle Acariciaba tu piel con criterio Con criterio Yeah, aunque no fui yo el que te hizo mujer Fui mas que te pudo cenerezo en serio Yeah Yo no te estaba buscando ver Pero cuando coincidimos baby Fue una cosa que yo no sé Tu fuiste conquistándome Y en tus ojos yo lo noté Que tu querías y yo también Entre botellas de rosé Nos fuimos calentando Seema me escribió Y me dijo a mi Que le gustaban todas mis canciones Y yo le dije Ay Dios mío Que rico, Dios mío Luego me dijo Que le guste yo Que conmigo quiere tener relaciones Y yo le dije Ay Dios mío Que rico, Dios mío Ay Dios mío Que rico, Dios mío Que rico, Dios mío Que rico, Dios mío Ay Dios mío Que rico Ay Dios mío Que rico Él me jaló Y yo le dije Y él me mandó a buscar Y él me mandó a buscar Y yo no pude no Decirle que no No pude no Decirle que no No pude no Y yo le mandó a buscar Ay Dios mío Que rico, Dios mío Y yo le dije Ay Dios mío Que rico, Dios mío Ay Dios mío Que rico Y yo le dejó Ay Dios mío Tú eres cós Dios mío Merdi Cuatro Que rico, Dios mío aluminum Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Porcejiendo pa' quedarse aquí Haciéndolo está muy adelante la nena Seca con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más gana me da Por algo será Que no cambió lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te apareces Tu piel mojada, tira en la cama Pien maquillada, así será Tu piel mojada, tan despinada Sin decir nada, así se va Así será, no hemos empezado Y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Y así Una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría, eso es un mito Ay, una mujer como tú yo quiero Quédate que yo te necesito Y pueden regalarme el mundo entero Y pueden regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada, tira en la cama Pien maquillada, así será Tu piel mojada, tan despeinada Sin decir nada, así se va Tú debes ser ingeniera Porque qué bien te quedó el puente Entre tu boca y la mía Si hubieras ido por mí Ni me atrevería Haberte dado ese beso Que me ha cambiado la vida Tú debes ser cirujana Porque en el pecho me curaste Lo que a mí me dolía Y me arreglaste el corazón Sin dejarme una herida Dime por qué te entregaste A quien no te merecía ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tiene sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Por ti me veo en las series que no me gustan Te pido en Uber Eats lo que te gusta Y dejo que tú elijas la temperatura Aunque se me congelen el pelo y las uñas Yeah Yo por ti todo lo apuesto Tú brillas diferente al resto Para siempre tú tendrás el primer puesto Ay, tú conoces todos mis defectos Estabas cuando no hubo presupuesto Contigo yo me fui a la cima Tú me subes la autoestima Y hasta de mis chistes malos tú te ríes Tú eres mi purrista, mi chill líder ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si no tienes sentido Me gusta que cuando hablas de tu futuro Estoy incluido ¿Por qué yo si en este mundo hay millones? ¿Por qué yo si tienes tantas opciones? Dime por qué conmigo Si yo no te merezco Porque al hombre perfecto Yo ni un poquito me le parezco Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones, millones Ay, dime por qué yo, 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 yo Yo, 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 yo Si hay millones Millones Yo tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Oso cuando te levantas Pero tengo miedo De que busques a alguien perfecto Y yo tan de cariño Si pudieras controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una de mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Y por primera vez Yo volveré a nacer contigo Ay, nadie como tú Tú Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Ya crecié mañana Cuando te lo ves Aunque nunca nos dimos Y para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Por primera vez Un amanecer bonito Ay, por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Ay, por primera vez Yo volveré a nacer contigo Mi vida es vida Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito What a way How I get whatever I want from her She felt for me The first time she saw me Doing things that she don't do To randoms And it's not expected I am the dude That drives her crazy Dancing so close Tonight we'll stay awake all night I am the dude That drives her crazy Dancing so close Until they kick us out, baby When she move I know it's tight for sure She spends the money that she got in her bag But when she move I know it's tight for sure She gets pretty, she gets flirty Just for me because tonight she wanna devour me while they watch Just for me because tonight she gon' give me what others want Whenever she moves it It's obvious I like it And I get excited When I taste some of that fruit When I taste some of that fruit Whenever she moves it Whenever she moves it It's obvious I like it And I get excited When I taste some of that fruit I am the dude That drives her crazy Dancing so close Tonight we'll stay awake all night I am the dude That drives her crazy Dancing so close Until they kick us out, baby I bought a bitch from making music to dance to I bought a truck from making music to dance to I bought a roll at that from making music to dance to I dance with you and I get whatever I want from you Always go, cha-cha-cha, drop it down low Your ex-boyfriend gon' be left right at the door I will stay with you, I will not leave you alone I will drop all the girls I'm talking to for you I got everything, he got nothing I love the way you support me Someone please tell me who gonna stop her If all she take up out her bag is hundreds I got Louboutin, Louis Vuitton back She like Supreme and I love that ass, haha Is your Simpson The one that got the sauce for your vanilla I am the dude That drives her crazy Dancing so close Tonight we'll stay awake all night I am the dude That drives her crazy Dancing so close Until they kick us out, baby Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigos? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenías ganitas de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguito Sé que tú necesitas Si las miradas matarán Tan, 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 tan Tú y yo no estaríamos vivo, mami Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo es bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Si las miradas matarán Tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivo, mami Na, na, na Cuando estamos acompañados Solo es bla, bla, bla Pero si estamos solitos Mucho mua, mua, mua Que suene una canción más lenta Que dure un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío, la noche es para los dos No hay que decirle a nadie, lo sé yo, lo sabes vos Es un secreto de que tú me gustas Y que me encanta cada vez que tú me buscas Y vos, y vos, y vos sabes que es lo que me gusta Si vos, y vos sabes que tú no me asustas Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Y vos, y vos, y vos sabes que es lo que me gusta Si vos, y vos sabes que tú no me asustas Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Y pa' que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Y pa' que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como nací a tu falda con tu maquillaje Si algún día te vas de casa Yo te llevo a la NASA Pido un cohete Y voy directo por ti Y si no estoy y algo te pasa Recuerda que toda la vida cambia Y no importa lo que pase Te prometo no faltarte Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Se quedan cortas las palabras realmente Y a Dios le doy gracias porque estás aquí presente Quiero que sepas que te amo eternamente Que cuando dije sí lo dije para siempre A tu lado no es perfecto pero sí mejor Cada detalle tuyo es mejor que el anterior Aquella canción Y cuando decoras con rosas mi habitación Vamos a enseñar al mundo lo que es amor Tú y yo podemos juntos Porque amo todas las locuras de tu mente Y así me encanta presumirte ante la gente Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Me siento grande por ti Y aunque lo intentara no podría sin ti Todas mis felicidades gracias a ti Y si yo me muero volvería por ti Y si yo me muero volvería por ti Me doy cuenta que lo nuestro está vivo Hay tantos que me ofrecen la vida Pero así como tú eres te digo No sé cuánto más voy a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que no te dañe la cabeza la gente Ellos no saben lo que se siente No tiene sentido que nos odiemos Baby yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventarse Cuanto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Y que siento para siempre no sabemos Pero no está de mí intentar Me va a tocar aprender a hacer origami Pa' guardar todas las cartas que me hiciste tú a mí No se puede borrar nuestra historia Porque yo me la sé de memoria Volver a amar después de que tú te fuiste Es como pensar en un color que no existe Imposible Imposible Lo que yo siento por ti no se disuelve Desde que te fuiste la tristeza me envuelve Pero yo creo que lo nuestro se resuelve Todavía guardo tu cepillo por si vuelves Me gusta el café pero me gusta contigo Me gusta dormir pero me gusta contigo Me gusta mi nombre como suena contigo Ay yo no sirvo pa' ser tu amigo No tiene sentido que nos odiemos Bebé yo sé que te pasa igual Sentir lo mismo por otros no podemos Entonces para qué inventar No sé cuánto más vaya a quererte Tú sabes que contigo voy a muerte Que si esto es para siempre no sabemos Pero no está de mí intentar No sé cuánto más vaya a ver No sé cuánto más se va a ver No sé cuánto más se va a ver No sé cuánto más me gustó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I had a job, but the bossman had let me go He said, I'm sorry, but I won't be needing your help no more Oh, please, Mr. Bossman, I need this job more than you know But he gave me my last paycheck and then he sent me out the door I need a dollar, dollar, dollar is what I need And I need a dollar, dollar, dollar is what I need And I need a dollar, dollar, dollar is what I need And I need a dollar, dollar, dollar is what I need No lo quise aceptar, no Pero la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar No pusiste en agua todas las rosas que te di Se secaron, parecen a ti Mi cielo azul lo pusiste gris Ojalá y no te haga lo que tú me hiciste a mí Gózala Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero, bebecita, gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero, bebecita Por eso me dejaste solo Y ahora estoy quien me enamoro Mi chiquitica, tú tan loquita Cara de ángel, pero maldita Todo fue tu culpa, siempre dando tus excusas Me saliste media actriz, no sabía que eras atuta Pues todo fue tu culpa, siempre dando tus excusas Me saliste media actriz, no sabía que eras atuta Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero, bebecita, gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré, pero, bebecita Porque yo me voy a gozar Mejor en gata que tú y yo me voy a encontrar Una que me quiera y que me sea leal O como tú, que no sirve, ya no me busques más Te solté en banda Y ahora mi vida es una parranda Ahora te lamentas, pero es tarde Ya nos quedan tus cuentos Tú eres pasado Ya por amor no sufro Ya de eso estoy cansada Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré, pero, bebecita, gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Ya no habrá más cristal Es la subpresidencial No Nadie que te incline frente al mar Yo te ponía a gritar Como un náufrago perdido en el mar Esos momentos ya no vuelven a pasar Todo fue tu culpa Siempre dando tus excusas Me saliste media actriz No sabía que eras atuta Pues todo fue tu culpa Siempre dando tus excusas Me saliste media actriz No sabía que eras lo que se acepta No Pero en la tierra y tú tienen algo similar Me pusiste por el suelo Aunque no creía me pudiste afectar Gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no vuelvas a mi puerta Porque no te abriré Pero, bebecita, gózala Que la vida es una, mami, gózala Mira que este mundo da mil vueltas Ojalá y no llegues a mi puerta Porque no te abriré Pero, bebecita Yo tengo tantas ganas De besarte en las mañanas Puso cuando te levantas De mi hielo Pero tengo miedo De que busques a alguien perfecto Y yo tan de cariño Si pudieras controlar el tiempo Yo volvería a esperar de nuevo Una y mil veces Pa' ver cómo amaneces Por primera vez Un amanecer bonito Por primera vez Lo que quiero y necesito Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Ni por primera vez Ya volví a nacer contigo No hay nadie como tú Si yo te tengo No me falta nada Tan largo que fue ayer Ya pensé mañana Cuando te lo ves Aunque nunca nos dimos Y para decirte cosas bonitas Siempre yo aquí estaré Aquí estaré Porque yo me siento bien Cuando tú te sientes bien Mi vida es vida Mi vida es vida solo contigo Si tú no estás No tiene sentido Lo que quiero y necesito Lo que quiero y necesito Por primera vez Por primera vez Por primera vez Hoy duerme el cielo conmigo Y por primera vez Yo volví a nacer contigo Mi vida es vida Solo contigo Solo contigo Si tú no estás No tiene sentido No tiene sentido Amor Lo que quiero y necesito Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor Oh, no, no Pide remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo Oh, no, no Que no se te apague la situación Tú sabes que yo no te dejo plantado Calmao Que yo voy en camino, amor Calmao Que yo quiero con ti Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Voy pa' contarte mis secretos a tu almohada Mientras tanto hagamos videollamadas Me manda fotos, fotitos, mostrando todo, todito Cuando llegue desbaratamos la cama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Que no traje pijama porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si no hay teatro, deja el drama Enciéndeme la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pijama Hoy hay toque de queda Seré tuya hasta la mar La pasamos romántica Sin piloto automática Buscamos el manual Estamos viajando en canabi Siempre me... Pero soy una perra en la cama Así que dale, pon 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 Ponle carne a misa Son, 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 son Choca peso con mi Bon, 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 bon Así que dale, pon 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 Ponle fuego a misa Son, 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 son Choca peso con mi Bon, 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 bon Espero tu gol, vente, dame el gol Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Si tú me llamas Nos vamos pa' tu casa Nos quedamos en la cama Sin pijama, sin pijama Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir Baby, hoy no vamos a dormir No, no, yo no traje pijama Porque no me dio la gana Baby, hoy no vamos a dormir Yeah, yeah Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Yeah Que cantamos bien borachos Que bailamos bien borachos Nos besamos bien borachos los dos Pensaba que te había olvidado Justo cuando creía que por comerme dos días te olvidaría Ya, pues yo respiré y me salí de la vida Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Ya, me respiré, conté hasta tres Él es la fantasía oscura de Kanye West, baby Hace tiempo lo barato me salió caro Yo solo tuiteo balas, lo que disparo Como olvidé las bellas que eran el caro Aquel hijo solo pensaba que te había olvidado Pero no pudieron ser dangeros Pero pulyeron la canción Que cantamos bien borachos Que bailamos bien borachos Nos besamos bien borachos los dos Ey, y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya van pa' la cerveza Me acordé de como tú me besas De todo lo polvo encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Estuve brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero cruzaron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui, ey Yo mismo me río de mí Porque pensaba que te había olvidado Pero cruzaron la canción Ey, ey, que cantamos bien borachos Que bailamos bien borachos Nos besamos bien borachos los dos Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Y me acordé de ti cuando me hiciste feliz Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Ey, pero que soñé despierto Ey, hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento, el corazón desierto Que suene una canción más lenta Que dura un poco más de la cuenta Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hace tu falda con tu maquillaje Buenos Aires está vacío La noche es para los dos No hay que decirle a nadie lo sé Yo lo sabes vos Es un secreto hoy que tú me gustas Y que me encanta cada vez que tú me buscas Y vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Si vos, si vos sabes que tú no me asustas Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Y yo, si vos, si vos, si vos sabes que es lo que me gusta Si vos, si vos sabes que tú no me asustas Yo vine pa' estar contigo, bailar contigo Quédate toda la noche pegadito conmigo Y pa' que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Quiero disimular que no me sé tu nombre Yo quiero conocerte como corresponde Y pa' que suene una canción más lenta Que dure más de 2,50 Con un poco de tiempo haré que todo encaje Como lo hacía tu falda con tu maquillaje Dale, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos Porfa, miénteme Haz lo que tú quieras conmigo Ay, dime que esta noche yo soy tu bebé Y mañana somos amigos, amigos ¿Quién dijo amigos? Si te conozco mucho más sin la ropita Sé que tenías ganitas de estar conmigo Aunque cuando hay gente me decís amiguito Sé que tú necesitas Si las miradas matarán Tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivo mami, na, na, na Cuando estamos acompañados solo es bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Si las miradas matarán Tan, tan, tan Tú y yo no estaríamos vivo mami, na, na, na Cuando estamos acompañados solo es bla, bla, bla Pero si estamos solitos mucho mua, mua, mua Tiene a los hombres vuelto loco A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Ella es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Para que canta en viña Dice que puedo ir ya Mi amor, tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los alía Mi exagetara en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo y compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugar en que estaría Te voy a pedir una estadía Quiero viajar al mundo contigo y compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugar en que estaría Te voy a pedir una estadía Ella es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Tiene a los hombres vuelto loco A la mujer es indecisa Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Acepto que yo Yo cometí el error Que lo que viste dolió Otra vez me pasó Y ya no sé si culpar al alcohol Si el culpable soy yo Y me siento peor Y ya Soma de la una Y no contesta dónde estará Y ya no me tira Ni una indirecta con quién andará Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Y ya Soma de la una Y no contesta dónde estará Y ya no me tira Ni una indirecta con quién andará Y no puedo reclamarte Ya se me hizo tarde Oh oh ah 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 Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dice que borró Ball done Soma de la una Y no se acuerda De esa noche ¿Por qué ya borró ball done? Dice que no me conoce y quiero volverla a ver Y que lo trago, hicieron el trago en su cabeza Que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar Y que lo trago, hicieron el trago en su cabeza Y que ella con cualquiera no se besa Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar Te dije mami, tómate un trago y cuando estés borracho Pa' mi casa nos vamos, me sorprendió cuando sacaste ese cigarro Tomaste tanto que lo has olvidado Y tranquila más, no pasa nada, enloqueciste pero maná Pedías a gritos que te besaron en la escalera y en el sofá Tranquila más, no pasa nada, conozco ya tu debilidad Bastaron solo un par de copas pa' conocerte Y tú mami, como dices que no te acordás Como mi cuerpo te calienta, vendímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami, como dices que no te acordás Como mi cuerpo te calienta, vendímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dices que borró caset Que no se acuerda de esa noche Porque borró caset Dices que no me conoce Y quiero volverla a ver Y que lo trago Y si era una estrada en su cabeza Que ella con cualquiera no se reza Quiero que sepa que me interesa Y no hay un día que no pare de pensar Y que lo trago Y si era una estrada en su cabeza Ella con cualquiera no se reza Quiero que sepa que me interesa y no hay un día que no pare de pensar Te estoy buscando para ver si lo repetimos Esa noche que me lo hicimos Entre tragos nos debetimos La botella que nos tomamos La locura que nos lleva Fue mucho lo que vacilamos Imposible no recordarlo Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Y tú mami como dices que no te acuerdas Como mi cuerpo te calienta Ven dímelo a la cara y no mientas Dejemos de jugar Ayer me besaste y no podías parar Y me bailaste hasta el amanecer Cuando desperté yo te quise llamar Y ahora me dices que borró que hacer Ahora yo duermo solita en mi cama y no sé hasta cuándo Mi móvil no tiene llamadas y las fotos estoy borrando Olvido aquel día y me duele todavía Yo nunca quise marcharme Mi corazón aún espera que todo sea mentira Pero tengo que olvidarme Te digo por qué Si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué A veces te extraño Aunque me haga daño Te digo por qué Si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué A veces te extraño Aunque me haga daño bebé Yo tuve que irme cuando supe todo Dices que es mentira que todos son bobos Me duele pensar que pudiste fallarme Después de lo nuestro no quiero más nadie Llámame hoy y explícame todo Me muero por ti por mirarte a los ojos Te echo de menos De día y de noche Los días sin ti Siento un derrotito y loca por volver a tenerte Si Espero que esta vez haya suerte Si Yo quiero creerte lo juro por todo Hay algo que dice que tu eres amigo Y yo si lo amo todo Te digo por qué Te digo por qué Si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué A veces te extraño Aunque me haga daño Te digo por qué Si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué Te digo por qué A veces te extraño Aunque me haga daño bebé Yo me muero todavía Por besarte algún día Es que el ego y el orgullo Me matan todos los días Yo me muero todavía Por besarte algún día Una vida sin tus besos es una vida aburrida Te digo por qué Si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué A veces te extraño Aunque me haga daño Te digo por qué Si tuve que irme fue por nuestro bien Te digo por qué A veces te extraño Aunque me haga daño bebé Tiene a los hombres vuelto loco A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Ella es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Madre que canta en viña Dice que puedo ir ya Mi amor tú me tienes corriendo por la línea Y mis dolores de cabeza los aligas Mientras estar en la paz como en Bolivia Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugar en que estaría Te voy a pedir una estadía Quiero viajar al mundo contigo de compañía Ninguna mujer me comprendía Cierra los ojos y dime en qué lugar en que estaría Te voy a pedir una estadía Ella es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Solo porque es mi niña Cualquiera se encariña De legitos me guiña Varias le tienen riña Tiene a los hombres vuelto loco A las mujeres indecisas Y no la culpa es que cualquiera va a caer con su sonrisa Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que eso conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio squad Es porque la noche es mía Voy a disfrutar de su compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón partido y no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor Estrasco la ropa traída a Dubai Y llámalo como tú quieras Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Yo solo vivo a mi manera Baby déjale stock O en el Instagram voy a darte vlog Tú quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú gastaste todos los strikes Y no pienso hablarte por más que me estés dando like No tengo cuatro babies, tengo veintitrés como Mike Me va mucho mejor así soltero Angueo, bebo, pumo, hago todo lo que yo quiero No me hablen de amor verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Y yo llegando con los míos Mi escuadro en lo que yo confío Crecio yo nunca le bajo No jodas baby arranca pa'l carajo Y llámalo como tú quieras Lo que tú digas me resbala Yo solo vivo a mi manera Y llámalo como tú quieras Y llámalo como tú quieras Yo te puedo apostar que eso va a cambiar Porque ha llegado el momento Comenzaré el proceso Díselo Motívate Dame de tus besos que yo sé Que te hace falta de eso Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar si aún eres mi niña Lo siento Es que sabes me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente bebé me arrepiento Lo siento Lo siento Lo siento Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Y es que sobrio no me da No Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad Tengo la necesidad de saber cómo te va Si aún me sigue amando No, no No recuerdo lo que hice de eso que te dice No pasó No pasó No pasó Y que te monte los cuernos de eso No me acuerdo No pasó No pasó Pueden que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo solo recuerdo Que estaba bonita Todo el mundo loco Con mi cinturita Una diosis de belleza Con dinamita Atractiva Como la reina Brodita Toda la noche Perrie Con la mano en la pared Y no sé Qué pasó conmigo después Creo que de tragos me pasé Pueden que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Tú no tienes nada que decir Cara dura Dijiste a las diez Y llegaste a la una La otra vez Y me quedé esperándote Yo también Tengo derecho a pasarla bien Tú no tienes nada que decir Cara dura Te dije a las diez Y llegué A las tres Bueno puede ser que eran las cuatro Fue pasarla bien un rato Pueden que tengan razón Pero no grites así Que me duele la cabeza Yo te quiero solo a ti Para mí tan solo hay uno Pero si te hace feliz Saber que estuve con otro Vamos a decir que sí Pero no me acuerdo No me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó Yo no me acuerdo No me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó Eso no pasó No pasó, eso no pasó Y que te monté los cuernos de eso no me acuerdo No pasó, no pasó All I know is there's something about ya Got me feeling like I can't be without ya Anytime someone mentions your name I've been feeling as if I'm around ya In words that describe you, baby All I know is that you take me out here Can you tell that you drive me crazy Cause I can't get you out of my mind Think of you when I'm going to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover and friend Exactly why you light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower All I want, all I need is your loving Baby, you made me hot like an oven Since you came, you know what I discovered Baby, I don't need me another No, no, all I know Only you got me feeling so And you know that I got to have you And I don't plan to let you go Think of you when I'm going to bed When I wake up, think of you again You are my homie, lover and friend Exactly why you light me up inside Like the 4th of July Whenever you're around I always seem to smile And people ask me how Well, you're the reason why I'm Dancing in the mirror Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower La-da-dee, la-da-da, la-da-da Singing in the shower D obsessiver Ay, 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 no le motiva a salir Quedó traumata Todavía piensa en ese infeliz Sus amigadazos sacan A llevársela pa' la calle Pa' que se desveje y olvide De una relación tóxica Acaba de salir La convencieron Y se arregló Pa' ir Mauri Y se va pa' la calle En busca de un cangueo Para allá Donde ponga música Ella juca y boteeo Y se va pa' la calle En busca de un cangueo Ella no quiere amor Y está puesta pa'l perreo Ella llegó depresiva Pero le pusieron tusa Ay, se soltuce, desabotonó la blusa Le pegó a la coca y de la botella pusa Dice que hoy se bebe Y por ese cabrón la acusa Le da hasta abajo al ritmo del vago Lo que hablen de ella le importa un carajo No quiere saber de compromiso Y que se muera el cabrón que daño le hizo Le da hasta abajo al ritmo del vago Lo que hablen de ella le importa un carajo Está puesta pa' romper la carretera Y ahora ma' que está de moda está soltera Se va pa' la calle En busca de un cangueo Para allá Donde ponga música Ella juca y boteeo Y se va pa' la calle En busca de un cangueo Ella no quiere amor Y está puesta pa'l perreo Quiero aprovechar Ya que estoy tomado Pa' poder decirte todas las cosas que me he guardado Sé que no son horas de llamar Pero te vi en línea Y solo quería confirmar Si aún eres mi niña Lo siento Es que sabes me cuesta decir lo que siento Pero un borracho no miente Bebé me arrepiento Lo siento Pa' pedir perdón Tengo que estar ebrio Y es que sobrio no me da Por eso te estoy llamando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando Lo he intentado Pero sobrio no me da Pero sobrio no me da Por eso es que estoy tomando Tengo la necesidad De saber cómo te va Y si aún me sigue amando No, no Ahora que me ves en las vistas Me llamo Desde pequeñita muy lista Desde el drama Y eso que te llama la fama Mi cara Este cuerpo está donde You should have listened to your mom Ahora esta hermanita me dice Boom, boom While I break it down Cómo se le mueve el boom, boom When she go to town Ahora si me ves en la calle No te fakes No voy a hacer que te desmayes Best hop, hands down Sex game, crazy I think that's nails done I'm here, baby Cause I feel like trying to be my baby I'm here, baby Good girl, gone bad Pero no soy la niña de la escuela No, 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 no I'm not my thing Tengo la mirada Eso que lo oscuro solo puedes ver Y no preguntes nada Tú ya sabes bien lo que vamos a hacer Y ahora que ya estamos a solas No me importa el día ni la hora Tantas ganas no se controlan Solo quiero volver Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Y si me sigues, hija, a ti te sigo Donde quieras llévame Haz en secreto, dame tus besos No lo pienses, bésame Y si me dices baila conmigo Yo contigo bailaré Yeah, yeah, yeah Cuando tú me tocas Toca, toca, toca Cómo me provoca Toca, boca, boca Cuando tú me besas Te pides a cabeza Sé que a ti te gustan Mis labios de fresa Cuando tú me tocas Toca, toca, toca La pibia me provoca Boca, boca, boca Cuando tú me besas Te pides a cabeza Sé que a ti te gustan Mis labios de fresa, baby Ay Let's go Oh, oh, oh no Oh, oh, oh Eh, yeah T-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-t-go Si sabes que hay empurrada mirándote Tengo que bailar contigo hoy MJ, vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tú, tú eres el limán y yo soy el metal Me voy acercando, voy armando el plan Solo con pensarlo sin ser en el pulso Oh yeah, ya, ya me estás gustando más en lo normal Todo mi sentido va pidiendo más Estoy quieto, malo, sin ningún apuro Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te jure de si no estás conmigo Despacito, quiero resucitar de besos despacito Fimo las paredes en tu laberinto Y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito Sube, sube Oh, quiero beberla en tu pelo, quiero ser tu ritmo Que le enseñes a mi boca tus órganes favoritos Favorito, 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 baby Déjame sobrepasar tus sueños de peligro Hasta provocar tus gritos Y es que dime de esto, pedido Si te pido un beso vendambro Yo sé que estás pensando, llevo tiempo tintandro Mami, soy dadidandro Sabe que tu corazón conmigo te hace bamba Sabe que esa beba está buscando donde me bamba Ven prueba de mi boca para ver cómo te sabe Quiero, quiero creer con todo amor, aquí te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero darle viaje Empecé muy lento, después salvaje Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Cuando tú me besas, con esa destreza Me quiere malicia, con delicadeza Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Hace provocar los gritos Y que vives tu haber ido Despacito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Que le enseñes a mi boca Tus lugares favoritos Favorito, favorito, favorito Pasito, pasito, suave, suavecito Nos vamos pegando, poquito, poquito Hace provocar los gritos Y que vives tu haber ido Despacito Pasito Pg&P Pasito Pg&P 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!